¡Y Abril es mi mejor amiga! ¡Aria comienza en Abril! ¡No! Hoy Aria ha echado a Abril por besarse con un ai Se ha liado demasiado Han pasado tantas cosas Desde discusiones y risas hasta el conflicto Más grande de la historia de la máximo Os juro que no os vais a perdonar Si no os quedáis hasta el final del vídeo Todo empezó super normal Pero luego explotó ¡Ata! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Abril dame un beso con un ai! No me haces ni puñetera gracia Que me digas que qué es esto Pues no tengo ni idea de qué es esto, Ari Yo te lo prometo que yo esto no lo he grabado, eh Es que encima tú no ayudas Que me digas cuánto ha pasado eso, tío Pero que Ari, que yo no tengo ni idea Que yo no sabía que un ai y Abril se habían dado un beso Voy a montar un pollo, Abril Que se va a cagar, ¿vale? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Venga Pero ¡Pegas y pega! Para que veáis que esto es muy serio y 100% real Sin ningún corte, Ari fue a la planta de arriba donde estaba Abril Para hablar con ella Bueno, hablar, hablar Es que vais a flipar ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto ¿Qué es eso? Nada Estás ciega ahora y no ves nada Escúchame, ¿qué pasa? ¿Ahora no puedo estar con un ai? Eres pequeña y te quieres hacer la mayor Pero así, de esa manera, no lo puedes hacer, ¿vale? Porque tienes que respetar rangos, ¿vale? Escúchame, aunque sea pequeña, no tengo que respetar nada Tú no estás con un ai Pero tú que vienes aquí de motivada Que te pienses que estás tú también Pero darte un beso ¡Oh, pico, madre mía! Pero si no sabes ni lo que es ser novio Es que para ti das un beso y es ser novio Escúchame, Ari Has venido tú a echarme a mí la culpa Si dices que no es para tanto Pues ya está, no es para tanto Pero tan, no, tan buena amiga que eres Y te das un beso con el que sabes que a lo mejor era algo A ver, la verdad es que eso las mejores amigas no lo hacen Que me dejes en paz, Ari, que no te voy a decir nada, tío ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se está yendo súper picado ¡Se cago en la noche! Cuando Abril se fue, Ari se volvió loca Se va picada porque sabe que lo ha hecho mal Y sabe que es una mala amiga Así que yo me quedo tranquila Pero vamos, tranquilísima por parte de ella Porque acaba de hacer el ridículo Ari, yo no sé si lo estás viendo Pero es que te están vacilando en la cara ¡Que no me están vacilando en la cara! ¡Hombre, tu mejor amiga se ha dado un beso con el chico que a ti, entre comillas, te gusta! ¡Abril es una mala amiga! Por lo que acaba de hacer Yo soy una persona humilde, generosa y muy sociable Pero cuando me tocan la moral Es que la has cagado Es que la has cagado mucho ¡Ari, Ari, pero, 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 Ari! ¡Pero, Ari! No me hagas detrás Es que te están vacilando ¡Pero, pero, 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 me cago en la maldita leche! Yo estaba flipando Pero eso no era lo más tocho de este vlog Os recomiendo quedaros hasta el final Porque no os podéis imaginar lo que va a pasar ahora ¡Una! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay pasado una mala noticia que te lo tenía que decir a ti A mí me da cuenta, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que Ari se ha enterado de lo del pico ¡Muy bien, la verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! No, bien, no ¡Una, tío, que me he intentado defender, pero no! Porque es mi mejor amiga y ahora la voy a perder por tu culpa Pero, ¿qué más da? Si ella se entera, ella decía que ya no me quería y además Si yo podemos estar juntos, aunque ella esté ahí ahí Mira, Unai, di lo que tú quieras, pero es que no, yo no voy a estar contigo Yo no quiero perder a mi mejor amiga ¿Por qué? Porque no, bueno, vas a perder a tu mejor amiga, pero vas a conseguir al más guapo de mí Unai, ¿puedes parar ya por un momento de ligar conmigo? Que no, que no, que no quiero, ya está ¿Cómo que no quieres? Pues porque no quiero Y sabe que le gustó el pico, sí, sí, sí Madre mía, pedazo de culebrón está pasando aquí Antes estaba peleando Unai y Sergi y ahora Ari a abrir encima, a abrir la batera Dios mío, me da buen hermoso, holy, moly, doly, trolley No sé yo lo que estoy matando sintiendo, tío Por favor, suscribiros al canal, esto es súper épico Siempre hay salseo aquí, así que pulsar el botón en rojo para que se convierte en gris Porque tiene que estar gris, porque si está rojo, tú tienes piojos A ver, Unai sí, eres muy guapo, eres muy buen chico, todo lo que tú quieras Pero es que no, porque no quiero perder a mi mejor amiga, que es Ari Bueno, no vas a perder a Ari, porque teóricamente yo ya no le gusto Por lo que hay de decir que le gusta a Sergi, bueno, eso no lo sé, pero está más con él Entonces, no lo vas a perder, porque si ya no me quiere, en teoría no se tendría que poner celosa Entonces, eh, sí, 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 yo tendría que poner celosa, porque según ella teníais algo Entonces está enfadado conmigo Pero a mí me dijo que ya no quería nadar conmigo ni nada Tío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto chillido? Bueno, no sé si explicártelo o no, porque me vas a flipar Eh, cuéntamelo, a mí no me ocultes cosas Pues muy fácil, básicamente en el vlog de ayer, Unai le robó un beso a Abril Y bueno, pues Ari ha visto YouTube, se ha enterado, porque todos vosotros se lo habréis dicho Y bueno, ha venido aquí a decírselo a Abril Bueno, Unai, ¿por qué le ha dado un maldito beso a Abril? Pues muy buena pregunta, no tengo ni idea En verdad me gusta que le ha dado un beso a Sianipo, no, Sanchi ¿Qué dices, Guillemé? Sí, ¿ves cómo es un chulo y un guarro? Pues entonces para que te lo diga, si no me vas a ayudar Hombre, claro que no te voy a ayudar, ahora sí que sí El equipo de Guillemé ha ganado Pues venga, pringao, ahí te quedó Sí, 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 sí De cago en la maldita leche que parió a Guillemé Menudo culebrón me están montando aquí Y esto solamente es el principio y ahora es hasta el final Porque seguro que se va a liar muchísimo Pero ¿y qué, Unai? Seguís teniendo algo y yo pues me he metido por en medio y de verdad que no lo debería haber hecho Eh, pues no, ya no tenemos nada porque a mí me dice que no quiere tener nada Pues yo ya no quiero tener nada Unai, no, parece que no lo entiendas, de verdad, no lo quieres entender Primero que te estoy diciendo que voy a perder a mi mejor amiga por culpa tuya Y encima pues no, porque la voy a cagar y no quiero Ay, qué manda, los amigos se van igual Qué manda Mira, Unai, aquí te da todo, igual es un ignorante Pues sí, ¿y qué pasa? Buah, 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 chavales, la que salió porque ahora Aris ha enterado lo del beso Y me ha dicho que está celosa, es que todo esto está funcionando Vamos, 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 vamos Sí, tío, parece que mi equipo está ganando y el equipo de Arta se va al trastero, tío Ah, sí, me gusta, sí, me gusta, es que reventa el botón de likes y dejar 30.000 likes en este pedazo de vlog Porque ya sabéis que mi team, el de Sergi y el mío, es el mejor Y el de Unai y Aris, pues parece que está bastante, bastante mal Así que lo que puedo hacer es ir a hablar con alguien y decirle que he hecho a Unai de casa Ahora vengo No sabía qué hacer, cómo gestionar esto Me estaba rompiendo la cabeza hasta que, pum, pensé Me fui corriendo como nunca había corrido Valeria, 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 Valeria ¿Qué quieres? Estoy leyendo, tío Me da igual, ahora espero ir a la página Ah, pringada A ver, ¿qué te pasa? ¡Livento! ¡Ay, ay! Vale, 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 tranquila ¿Qué pasa? A ver, te tengo que decir una cosa muy grave que ha pasado Bueno, Valeria, la cuestión es que ayer me besé con Unai ¿Qué dices? Sí ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Qué bien, Abril! ¿Qué? A ver, estoy súper contenta Eh, Valeria ¡Wow, tío, es que qué rabia la Abril, tío! Y encima tiene los exactos narices de decirme que no, que ella puede hacer lo que quiera Pero tú, ¿de qué vas? Si él sabes que yo soy casi algo con Unai, no puedes venir y decir que, bueno, que por mucho que te lo haya robado Por mucho que te lo haya dado, le apartas y le dices, oye, no estabas aquí con Unai, déjame en paz Porque yo, si hubiera sido él y hubiera pasado lo mismo con Abril, yo no hubiera sido ¡Ari! ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado con Unai? Pues que le ha robado un beso a Abril ¿Le ha robado un beso a Unai a Abril? Bueno, sí, se anda un beso Oh, vaya, vaya Eh, Natalia Dime, que estaba aquí ordenando las cosas ¿Te puedo contar una cosita? Sí Pero no quiero que te vuelvas súper loca, eh Yo... Loca... ¿Qué va? Pues Natalia, básicamente, que ha pasado una cosa entre Unai y Abril Muy bien, pero en la cama ¿Cómo que Unai Abril? ¿Cómo que viene? ¿Qué contenta? No, no, contenta, no ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa? Pues la cuestión es que Ari se ha enterado y por quiere matar ahora mismo O sea, ahora mismo no somos mejores amigas ¡Ay, qué pena! Mira, te explico mi opinión, ¿no? Ari te está utilizando Es que no te lo puedo decir más claro, ¿no? ¿Ves que es el centro de atención? Que quiere estar con los chicos Escuchadme, Valeria Ari es mi mejor amiga y no me está utilizando Lo que pasa es que yo he sido muy tonta Y sí, a lo mejor en un futuro es un poco guapo Unai en un futuro a lo mejor me podría llegar a gustar Pero es que ahora mismo no Y ahora mismo yo quiero estar con mi mejor amiga Yo te diría que te lo dije Pero me sabe mal Pero es que la verdad es que te lo dije Que Unai era así Coyaste, Guille, no ayudas No, sí que ayudo Yo te ayudo siempre diciendo que bueno No, pues que sé, si podría ser mejor novio Porque es que Unai ya sabe que es un poco más guarrete con las chicas Es verdad Bueno, pues sí, ha pasado una cosa súper, súper, súper noche entre Unai y Abril Vale, antes de invitarles Obviamente todo el mundo os tenéis que suscribir, ¿verdad? Sí, 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 sí Suscribiros que es totalmente gratis Y podéis disfrutar de un compilito salseante Efectivamente, y bueno, Natalia Hablando de salseo es que Unai y Abril Unai y Abril ¿Qué? Unai de Abril ¡Unai de Abril! ¡Se ha empezado! ¡Guille! Pero es que ahí no acaba toda Natalia Escucha Mira, a ti tu mejor amiga no te tiene que preocupar Tú haz lo que te dé la gana y ya está Si te parece guapo Unai, pues estás con Unai y ya está Total, Ari, ¿qué hará? Pues seguramente se irá con el Sergi ¿Por qué? Porque te está utilizando solamente para eso Pero es que Valeria es muy guapo Unai Y la verdad que me trata muy bien y todo eso Pero por otra parte Pues Ari es mi mejor amiga No la quiero perder Y la voy a perder por culpa de Unai Bueno, por culpa de Unai tampoco le echamos la culpa a Unai Has sido tú porque te parece guapo Y tú misma me lo estás diciendo, Abril Bueno, vale, ya parece que nadie me quiere entender ni nada Así que... ¡Ay! De verdad Es que no es que... No me da igual Es que... Pues es que la verdad Le estoy diciendo la verdad Es que no sé cuándo Abril se va a dar cuenta O sea, de verdad Déjame en paz Vale, estoy bloqueada Ahora me han liado Mira, yo te voy a dar un abrazo Porque yo soy tu amigo Pero solo te quiero decir Que Sergi es mucho mejor con Unai O sea, Unai me cae bien Pero si tienes que tener algún novio Yo preferiría que fuera a Sergi Pero porque yo te llevo un montón Y no quiero que te hagan daño ¿Vale? ¿Sí? Vale Pues me voy Y piensatelo Ya te digo yo Sergi mucho mejor Adiós Ahora que yo me he bloqueado Ahora no sé qué hacer Ay, es que de verdad Es que lo que he hecho Vale, Natalia Escúchame Pero eso no es todo Y es que... Bueno No es que solamente se hayan besado Es que Ari se ha enterado Y me lo ha dicho Toma No, toma No, Natalia Es un culebrón O sea, ha venido Ari Me lo ha dicho Yo había dicho que yo no tenía Ni siquiera ni idea Porque ni yo lo sabía Después Ari ha ido justamente Al salón de arriba A pelearse con Abril Y la verdad es que se ha liado parda Ay, qué bonito Me encanta Es la telenovela perfecta Sí, la telenovela perfecta Pero es que ahora Ari Y Abril Están súper cabreosas Abril le ha vaciado Antes que flipas Pues mucho mejor Así nos entretenemos en casa No, nos entretenemos en casa Porque ahora también Guillemé me ha vaciado un montón Y yo me he quedado Súper, súper, súper Descolocado Y no sé qué hacer Bueno, tenemos dos opciones Una Ver cómo se matan entre ellos No, no Eso no lo podemos hacer No, no, no Opción número dos Arreglarlo todo Y que todo vuelva a estar como antes Eso es muy aburrido Sí, es muy aburrido Pero es que lo tenemos que hacer, Natalia Tenemos que hacer algo Para que Ari y Abril Vuelvan a ser mejores amigas Como antes A ver, yo creo que va a ser imposible Porque cuando una chica Apunta bien Coged nota Una chica le toca el novio O el exnovio A la otra amiga Esa amiga De repente Ya, pero no te elegís Lo que podemos hacer Para arreglar el asunto Bueno O podemos unchar a Unai No vamos a unchar a Unai Es mi hermano Y obviamente Unai no se va a ir De aquí Con ningún tipo de concepto Dale, pues Habría que reunirlos Y que se hable todo En la mesa O sea que tú quieres reunir A Abril y a Ari En el mismo cuarto Sí ¿Tú crees que eso va a funcionar? No lo sé ¿Y es la única solución Para que se arreglen? Sí Los máximos cuatro No hay nada más que hablar Quédate aquí Y yo Me voy a hablar Fue bonito mientras duró Pero Ari no entendió El nombre de Unai Ella pensó que Abril Era el problema Entonces aproveché Hola Ari, escúchame Sé que ahora mismo Estará rayada Y todavía está pesca Buah, que brusco Acabo de entrar Pero tienes que hablar Con Abril Sí o sí No Sí Ari Porque no quiero que tú Y Abril Os estéis peleando Y que vuelva el culebrón a casa Yo tampoco quiero pelearme Pero es lo que hay No, ¿qué es lo que hay? No, pues yo que se habla con ella Dialoga Y después ya está Tío Estoy cansado De que os estéis peleando Siempre por los chicos Macho Es lo que hay Tío Está solo normal Tío Que se dé un beso Con una No, no, no No lo sé A mí no me importa Yo solo quiero Que paréis El culebrón Y que si os tenéis que pelear Por los chicos Cogáis gente de fuera De vuestro cole o de lo que sea Pero aquí en casa no Ya estoy cansado No Ari, escúchame Ahora mismo Voy a ir a por Abril Y vas a hablar con ella ¿Vale? Como dos personas mayores Vale ¿Entendido? Vale, pero ella mayor no es Pero bueno Vais a hablar Y punto Pero después no me castigas Ya Después no me castigas Me da igual ¿Me vas a castigar o no me vas a castigar? Si gritas y todo eso, sí Así que venga Firma la mano No tienes otra opción Me voy a por Abril Con la notita leche Que harta me hacer cosas que no me parecen bien Fue por Abril La cogí y nos fuimos a hablar con Ari La conversación más importante de este vlog Abril, tengo buenas noticias Sí, ya verás Como estoy buenas noticias Bueno Abril, escúchame La verdad es que llevas un día de cagarla Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra ¿Y qué vienes? ¿A recordármelo? No, no vengo a recordármelo Sino que vengo a hacer que te levantes Y nos vamos a hablar tranquilamente con Ari Sí, venga Qué graciosa Seguro que no quiere No, no Ya he hablado yo con ella Ya te he conseguido una charla Y espero que no te pongas a gritarle Eh, mira Yo no grito Ella es la que me ha gritado Bueno, bueno No, hice lo contrario Me acabas de gritar a mí Es que estoy nerviosa Bueno, Abril Tú no te preocupes Vente conmigo Que vamos a hablar con ella Y todo se va a solucionar Sí o sí ¿Vale? Venga, vamos Ya estáis aquí, chicas Venga, hablar en punto ¿Qué has hecho? ¿What? Nada Nada Segura No sé Hablar y ya está, tío Como dos personas adultas Vale No has hecho nada Bueno, a ver Sí, pero tampoco era para tanto No era para tanto O sea que si a ti ahora, por ejemplo, te gusta alguien y yo me beso un gole, te da igual Ya, pero tú y Unai no teníais nada Pero cuando te gustas la persona tampoco tienes nada Yo no lo sabía Yo pensaba que me habías dejado de gustar Abril, ¿no te parabas de hablar de Unai? De que me gustaba Unai, de que era muy guapo Ya, pero yo pensaba que ya no era para tanto Eso se llama falsedad Bueno, chicas Yo me voy a hablar vosotras Chao ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, tranquila Baja de sumos Pues bájalos tú Antes de haber creado esto Porque este jugador lo estás creando tú Porque yo no he hecho nada Y chavales, lo he conseguido, sí ¿Qué has conseguido? Bueno, pues Natalia adivina dónde están Abril y Ari Están hablando, están hablando ¿Cómo que están hablando? Pues eso, que están hablando entre ellas para arreglar las cosas ¿No sois tontos? ¿Por qué las juntáis otra vez? Para que hablen y se arreglen las cosas Escúchame, yo tampoco Una cosa es que si tú hubieses tenido algo con Unai Aún yo no hubiese hecho nada Pero como no tienes nada, pues Vale, o sea que vas a ser tan falsa Y tan mala amiga De, oye, como a mí me gusta este Pues yo me voy con este Porque no puedo tener yo una cosa Porque todo lo que yo tengo Lo tienes que tener tú también, ¿verdad? Escúchame, primero de todo Yo no soy una falsa amiga Y segundo, él fue el que me lo dio Pues la parta, la parta Solo dices, oye, para ya No me gusta porque estás con Ari Tienes algo con Ari Y le gustas y te gusta Ari Ya está, ¿vale? Escúchame, él no me había dicho nada De que te quería a ti Así que, pues ya está No te lo tienes que decir Es que no tengo nada de hablarte ¿Eh? ¿Qué te piensas? Mira Pero si es malo Besas por algo, ¿no? Pues no, no hay nada que arreglarse No pueden volverse amigas Y punto y pelota Te cago en la maldita leche Y dime, ¿cómo sabías que tú ibas a estar en contra de absolutamente todo esto? Claro Como a ti te gusta que Abril y Unai estén juntitos ¿Por qué? Así, Ari se va con Sergi Tú no quieres que se arregle las cosas, ¿eh, payaso? Pues bueno, pues puede ser Pero es que son mucho mejores estas parejas que las que habían antes Sí, es que me estás contando Unai y Ari tienen que estar juntos Que no, tío Que Unai y Ari no tienen que estar juntos Unai tiene que estar con Abril Y Ari tiene que estar con Sergi ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices? Ari no puede volver con Sergi Sergi es un maldito exnovio Y no podemos hacer que vuelva a Conay Que eres muy pesado, tío Sí, Unai se ha liado con 20.000 tías Y después que estar con Ari ¿Qué dices, qué dices? Eso es un bulo falsísimo No hay ningún bulo, es la verdad Que no hay ningún tipo de verdad, Guilherme Cállate que no tienes ni idea ni de quién es Unai Mi hermano jamás haría eso Eso es falsísimo Venga, pues coge y revisar el WhatsApp Bueno, que todas las chicas quieren hablar con Unai Y con Sergi, ninguna Es porque Unai es muchísimo más guapo, más sexy, más listo que él Y Sergi es un fracasado Sí, ¿qué es fracasado? Puede ser más guapo y todo lo que tú quieras Pero nunca lo ha tratado como lo ha tratado Sergi ¿Qué dices? Si Sergi está calvo, tío, que me dice un pollo Pues no hace gracia Sí, sí que hace gracia, Guilherme Y tú espero que vayas conmigo, ¿no, Natalia? Yo voy a ir contigo, hermano Si tú estás más solo Si yo estoy más solo, ¿qué te pasa a ti? Bueno, yo creo que... Guilherme, mira, ahí hay una barra de gimnasio para levantar Me voy a ir a levantar la barra de gimnasio para levantar Sí, no sepa Es un payaso, es un payaso Es un payaso Y van a volver, Sergi, ¿eh? Y van a volver No se lo cree ni él Es que no se lo cree ni él Es que siempre está diciendo lo mismo y es que es mentira No, no, pega mucho, la verdad ¿Ah, sí? Que está dos besos por algo, ¿no? Pues creo que ya no te dará ningún beso, Aurel Aurel, ¿qué haces? Aurel, oye Aurel, si no te da un beso ¿Qué haces, Aurel? Oye, para, 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 suéltame, Aurel, que me sueltes Todo se va a dar un beso, ¿no? Se va a por algo, ¿no? Eh, escúchame, un lo, 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 aurel Aurel, te estás pasando, ¿eh? ¿Puedes escuchar algún portazo? Vente, 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 vente ¿Estás pasando tú ya, Aurel? Escúchame, yo no me he pasado Yo he hecho lo que tenía que hacer Ahora me toca a mí Eh, para, para, que pare Es que no me voy a ir ¿Pero qué te crees ahora? ¿La reina de la casa o algo? Que no, que no me voy a ir Algo mejor que tú me crees ¿Cuál? Escúchame, sus malditos Te estás chillando, Ari, Abril ¿Sí? Vale, sí, sí, sí Mira, ¿ves esta puerta tan bonita, maravillosa? Mira qué bonita es la puerta Te da un beso para algo, ¿no? Vale, pues yo ahora te he hecho Que se da por algo Así que ya no eres mi mejor amiga Eh, escúchame, Ari, para Ari, ya no eres mi mejor amiga de verdad No, 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 no No, 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 no La acabo de echar ¡Aurel, no, no! ¿Qué? ¡No! Sí, 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 sí Pero, ¿qué sacaron la idea? Vale, vale, sí, no era la idea Como la maldita leche Que la acabo de echar, Maximo Y Ari está viniendo hacia aquí Bueno, Maximo, vamos a ir acabando el vlog Justamente por aquí Espero que se haya encantado Y que todos se han liado Súper mega ultra palta ¿Qué hacemos, chicos? Ponlo en los comentarios Bienvenidos a un like Suscribiros al canal Yo soy Varte Como siempre digo Vive al máximo Viva al máximo Somos lo más Viva al máximo Suscríbete al canal